Antes que nada, te invito a que te suscribas a mi canal y actives el botón de la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Eso me ayudaría. Muchas gracias y comenzamos. Jugos para la diabetes Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. Hoy traigo una serie de recetas para que prepares en tu casa diferentes jugos que te ayudarán de cierta manera a superar tu diabetes. Así que continúa viendo para que sepas más. Jugo de arándano para la diabetes Vas a utilizar una taza de arándanos frescos y un vaso de agua para prepararlo en la licuadora. Es super sencillo pero te puedo asegurar que obtendrás una serie de excelentes propiedades y beneficios que harán de tu diabetes algo más soportable si lo tomas todos los días. Jugo de espinaca y apio para la diabetes Usa 3 puñados de espinaca, 2 tallos de apio y el jugo de una manzana verde para que tenga un sabor más dulce. Coloca todo en la licuadora hasta que se integre. Tendrás una carga de vitaminas A, B y C necesarias para el mejoramiento del metabolismo y la estimulación del sistema inmune contra la aparición de enfermedades virales o infecciosas. Jugo de coles de bruselas y habas para la diabetes Vas a utilizar unas 10 coles de bruselas, 2 tazas de habas verdes, el jugo de un limón grande y un pepino sin cáscaras ni semillas que procesarás durante 10 minutos hasta que se integre todo. Este jugo, si lo tomas todos los días, te ayudará a mejorar tu aprovechamiento de la insulina, tendrá un buen efecto contra el aumento del azúcar en la sangre y limpiará varios de tus órganos. Jugo de fresas y manzana para diabéticos Este es uno de los jugos para la diabetes que mejores efectos tendrá para el sistema nervioso. Lo vas a preparar usando una taza de fresas, una manzana roja sin la cáscara y un vaso de agua, todo junto en la licuadora hasta que quede sin grumos. Bébelo todos los días y puedes utilizarlo en casos de neuropatía o para oxigenar el cerebro y mejorar la concentración y memoria. Jugo de melón para mejorar la diabetes Pondrás en la licuadora un cuarto de melón y un vaso de agua. Puedes agregar un poco de infusión de stevia si lo deseas para darle un sabor más dulce. Esto lo vas a tomar todos los días para mejorar la salud de tu piel, estimular la aceleración del metabolismo, reducir los efectos de la glucosa y bajar los niveles de colesterol. Jugo de espinaca y piña para la diabetes En la licuadora colocarás un puñado de hojas de espinaca y media piña sin concha a procesar. Este jugo llevará a tu cuerpo una serie de nutrientes como son las vitaminas C, E y B, además de fibra, hierro, magnesio y calcio, que fortalecerán el sistema nervioso, inmune y también nutrirán tus músculos. Gracias por ver mi video, si te gustó me ayudarías mucho suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. También dale me gusta, déjanos saber que piensas en la caja de comentarios, comparte este video con todos los que conozcas y ahora te dejo dos de mis mejores videos. Hasta la próxima.